De su cuenta, de su cuenta. La generación Foque, la generación Foque, la generación Foque. En que tú no tienes que estudiar, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que hacer nada. Solamente hacer el ridículo, hacerte viral y hablar de un tema. Y de una vez Foque te llama y ya tú eres un influencer. ¿Y qué está pasando? Las muchachitas se enganchan a ver a Caroline Aquino, a la Sandra Berrocal, a Amelia Alcántara, que son unos cueros, son unas mujeres que se la buscan y que es el prototipo de mujeres que ellas necesitan ser. Que tú tienes que hacerte una cirugía, hacerte la teta, no importa quién te la haga, que esta es mi empresa y que de una vez me dijo una aquí, oye lo que me dijo una aquí, que de que ella haga su cirugía la producción de ella va a aumentar. La juventud no quiere estudiar, la juventud no quiere respetar. Hemos perdido la ingenuidad porque ahora todo el mundo sabe lo que se hace y dame duro. Y este tíguere que dice que echa 500 orgasmos, que es que cuando agarra una mujer echa 500. Pero de verdad, en esto que estamos, señores, en esta vida tan promiscua y tan rastrera. Esto que es la economía, que es esto, nosotros no estamos en esto. Aquí estamos una tipa que va allí, se inyecta ahora mismo el pajarote, se lo inyecta y anda por ahí con uno de vaina para enseñar que tiene una vaina de esto para atrás del cliente. Es en eso que nosotros estamos. Hemos convertido esta sociedad en una sociedad de qué? En una basura. Adelante Freddy. La Tora dijo muchas verdades en ese comentario. De que la sociedad, en una gran parte, no toda la sociedad, porque lamentablemente lo que más se ve es lo que uno cree que es más común o que abunda más, pero es porque es lo que más se ve. Hay una parte de nuestra sociedad que no está pensando en nada de eso, ni que las muchachas están en eso. Si no, coge para cualquier universidad. Móntate en el metro en la mañana para que tú veas muchachas yendo a su universidad, yendo a trabajar, viniendo de esta misma zona, de Naco, uniformada, que trabajan en spa, que trabajan en centros de uñas, que trabajan el día entero, y se van a las 7 de la noche para su casa, y después van a la universidad el sábado. Entonces, hay una parte de nuestra sociedad que no es la generación nada, que no está metida en eso, que no le gusta, que no le interesa. Ahora, la que más suena, y la que estamos viendo en las redes sociales, porque las plataformas que más seguidores tienen, eso es lo que venden, entonces eso es lo que nosotros pensamos que existe. Claro que existe, claro que tiene ella razón. Lamentablemente, las nuevas comunicadoras, las que tienen cierto tipo de presencia y prestigio, vienen muchas de ahí, de comportarse así y de vender una figura y un físico sin ningún pudor, y diciéndole a las otras que vienen, que por ahí es que lo tenemos que hacer. Bueno. Y de los hombres ni se diga, aquí hay cosas que aclaran que venden drogas o que son tarjeteros, y esos son los mejores. Bueno, en el caso de... Y los ejemplos son esos también. En el caso de... No quiero llamarle figura, ni influencer, ni nada de eso. En el caso de mujeres, como Amelia Alcántara, digamos que la propia Sandra Berrocal, Sandra Berrocal era promotora. Cuando Bebeto la ve y le da el chance en extremo, extremo. Amelia trabajó en Eagle Fat Food. ¿Recuerdas de que las mujeres trabajaban con una licra por ahí, se les marcaba todo? Sí, sí, sí. Amelia trabajó ahí, hay muchas que trabajaban, yo creo que muchas trabajaban en Ana Carolina, trabajaba en la base Sport Bar, yo creo. Y también fue promotora. Negocio de bebida y todo eso. Y muchas de ellas quizás no tenían... Dentro de la televisión per se, se le iba a ser complicado entrar, pero Ana Carolina entró a la televisión, primero que a la plataforma. Y también el caso de... De Caroline también. De... De Caroline, pero Caroline no está en plataforma. Pero Amelia Alcántara... Pero Caroline, ella menciona a Caroline, yo creo. Ajá, pero ella menciona a Caroline por el cuerpo, creo. Pero digo que entró a televisión antes de las plataformas. Exacto, pero... Hay casos de Caroline, hay casos de que como Amelia, los mismos gays de Calachaca, Talaquisi, Mamillola, todas esas vainas entran, es por a los foques. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Y... Y ahí tienen... Y ahí yo... Y ahí... ¿Cómo te digo? A mí no me importa que entren esa gente en los medios. A mí no me importa que la Chaca, Talaquisti, la Ñata, eh... Ana Carolina, Sandra, esa gente trabaja con los foques. A mí no me importa, no me duele. No, ni a mí tampoco. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Pertenecen a eso. Ahora, cuando tú me dediques a Honey, a Lisbeth Santos, y ahora a Jenny Blanco, trabajando en esa plataforma, tú dices, ¿por qué estamos enviando un mal mensaje? Porque Honey viene de Hochi para los foques. Y ustedes dirán, Gerald, porque tú también estuviste con Hochi, porque con los foques, lo admito, caí en ese gancho, pero yo no soy una dama, de que un ejemplo es una vaina. ¿Entiendes? Lo mismo es otro flow. Eh... Pero, concha de loco, que es difícil. O sea, es difícil. ¿Ustedes te imaginan que María Sela entra en los foques? Ya hay que cerrar el país. Y ya, porque ella es lo único que falta. Están todas cayendo, claro, no es que Jenny Blanco es María Sela, para que lo vean y creen tampoco. Ni Honey es María Sela, pero son mujeres talentosas y que de una forma u otra tenían otro perfil. Por lo menos, profesional, aunque personalmente hagan lo que quieran con su vida, ¿me entiendes? Que a uno no le importa, pero profesionalmente tienen otro perfil. Dale. Bueno, yo veo, por ejemplo, la entrada de Honey a la plataforma ya como medio, desde el punto de vista de que ya entró a un programa diverso, o sea, no un programa tampoco de parámetros. Porque ahí tenemos al doctor Heredia también, que tiene su programa en la emisora y sale por YouTube también. no es en la Focus Radio Show, que es una especie, un tipo de programa. Jenny Blanco entró a otro programa, a Esto no es radio también, que es un programa de radio que se pasa también por redes. podemos decir más light con una producción más grande donde cabe cualquier tema y que ellos se cuidan mucho también de los temas que ellos manejan porque es un tema en la mañana y es en radio abierta que puede escuchar. Es sin límite de edades. En ese programa fue que entró Honey. Ahora, si la vemos en el flow de chismoteo y de porquería, ahí ya, ahí ya, tenemos que ponerle el candado al país. Yo creo que sí, que ella está muy alejada de eso y también Lisbeth está muy alejada de eso, aunque Lisbeth ha hecho espectáculos, programas de espectáculos, en CDN, pero eso es otra cosa, es otro flow. Sí, otro espectáculo. Eso no es chismos, chismos sería barata. Es espectáculo, no farándula. Exactamente, es espectáculo, no farándula. Entonces, caben, caben allí porque son comunicadoras y son mujeres que pueden hacer ese trabajo, ese trabajo que ellas hacen ahí. Ahora, el que hacen las otras que no son comunicadoras o los transformers, esto, que son de que mujeres ahora, la vaina esa, que son transformers, me disculpan la gente de la comunidad, no se me ofendan, pero no saben hacer otra cosa, son gente que ha agarrado un celular y se han puesto a grabar vaina en YouTube y en TikTok y se hacen virales y ya por eso él lo coge y lo lleva a su plataforma, no porque son profesionales en nada, ni porque estudiaron eso ni nada, simplemente porque llaman la atención y cogen view. A esas, ese grupo sí, pero otro grupo de los que han entrado no ha sido para esos programas. Es lamentable y la tora tiene razón, tiene toda la razón, hoy día, hoy día ven operarse como una inversión, o sea, y te cambia el físico, claro está, pero si tú compras dos libros te cambia la mente, si te cambia la mente te cambia la vida, ¿no entiendes? Pero ¿cómo tú le vas a explicar a esas mujeres que lean? ¿Cómo hacemos? ¿Tú sabes qué? Algunas de ellas, de lo único que hablan si consiguen dinero o ahora que están consiguiendo, están yendo bien económicamente, es de poner un salón o una tienda, pero ellas no la atienden porque ellas no saben de eso, no saben de eso, es poner una tienda porque es que Yuval que tiene salón y otras tienen tienda, es por eso, es la misma tendencia, ¿no entiendes? Entonces, yo la veo ya hablando de que yo voy a seguir estudiando, de que ahora me inscribí en la universidad para estudiar tal cosa, yo voy a, no, porque ellas ya están consiguiendo ese dinerito, ya ellas creen que eso es, ya luego no saben que se van a poner viejas en algún momento, y que muchas cosas de esas que ellas están haciendo ahora cuando jalten, o que cuando vengan otras nuevas, ellas van a tener que salir. Pero hay una que se llama Verónica, dice que se ha operado en Lima en tres veces, y como que lo dijo ella misma, o dos veces, no sé. No, oye, entonces después viene a encontrar un hombre que la respete, porque esa es otra, se ha operado en Lima en tres veces, lo dice públicamente, ¿para qué tú te operas en Lima en tres veces? ¿Para tú engañar a alguien? Porque si, porque si, eso es un tigre con cuatro que te resuelvan los problemas. Eso no se desprende solo, diga, ahí está orinándose. Entonces, ¿cuál es el hombre que te va a hacer coro? Uno que va a estar contigo para darte dos o tres pesos y te va a soltar, entonces después dice que, dice que, dice que, dice que están, dice que en depresión, pero no encuentran a un hombre bueno. Con mi puta, pero Lima en tres veces para que te lo rompan. Vámonos. De su cuenta, de su cuenta. De su cuenta. De su cuenta.